¿Qué tienes? Estuve checando lo que me pediste de los chinos y qué crees que encontré. Mira quién anda con ellos. ¿Era para el fentanilo? Hijo de... Así que necesitas mercancía, toda la que te hayas roto. Mañana. Volpi necesita cocaína para mezclarla con el fentanilo. El Chema se lo quiere proporcionar. Y obviamente no se lo vamos a permitir. ¿Tú estás me van a decir a mí con quién puedo y con quién no puedo hacer negocio? Con Volpi no. ¿Vas a matar? Olvídate el fentanilo. El señor de las cielos. Mañana a las 10.9 centro.